Hoy sector fiestas y eventos nos concentramos para reclamar por nuestro derecho al trabajo consagrado en la constitución de la república por la aprobación de un protocolo aplicable y realista subsidios reales, exoneración de BPS y DGI, renta básica transitoria para reabrir nuestro sector ya necesitamos una solución de forma urgente no nos dejen solos, que se nos escuche y que no pare la fiesta